La aldea de Espuéndolas, reconvertida en alojamiento rural, será la base de operaciones de nuestras salidas por la jacetania, comarca montañosa en las estribaciones del Pirineo Aragonés. La primera ruta nos llevará por Baraguas hasta la iglesia de San Esteban en Ipás, un recorrido corto pero exigente con imponentes cuestas por la denominada Val Ancha. Al bajar de la aldea, cogemos a la derecha por el camino empedrado y enseguida superaremos el Barranco de los Cañamares, continuando por la larga recta. La segunda ruta nos llevará por Baraguas hasta la iglesia de San Esteban en Ipás. Una imponente subida que nos ha puesto al límite nos permite superar la morrena pirenaica y acceder al valle del río Gás, recuperando el asfalto. En el stop, sin indicaciones, cogemos a la derecha el desvío hacia la nueva urbanización de Baraguas y nada más cruzar el río Gás otra vez a la izquierda para dirigirnos al pueblo de Baraguas. Música En el camino nos paramos a admirar esta balsa de riego, que se ha convertido en un refugio natural para numerosas aves, incluidas las anátidas y algunas zancudas. Música 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 Unas revueltas más tarde, por fin aparece Baraguas, otro pueblecito de cuento de hadas, en el que destacan sus estilizadas chimeneas, como esta de la antigua Casa del Herrero. Como elemento arquitectónico más destacado, la iglesia parroquial de San Andrés empezó siendo románica, pero sucesivas ampliaciones han provocado una mezcla de estilos, elevándose sobre la capilla, su alta torre fortificada, que cobija el campanario. Música Salimos de Baraguas en dirección Aipas, que todavía nos queda una rápida bajada en paralelo al barranco Atoma y una exigente subida, la más potente del recorrido, aunque por asfalto. Música Durante la subida, con Aipas divisándose a lo lejos, Observamos como el barranco de la Muga fue pasto de las llamas hace poco. Música Tras sobrepasar la explotación de gas, un último y agotador esfuerzo, por fin nos lleva hasta la iglesia de San Esteban en Aipas, del siglo XII, aunque nos la encontramos cerrada. Música El templo primitivo era románico, pero su planta fue transformada en el siglo XVI, al añadirse una nave al sur de la medieval, frente al pequeño cementerio. Música Como al subir no os hemos enseñado Aipas, lo hacemos en la bajada. Música Un fenomenal descenso con impresionantes vistas, entre las que destaca la inconfundible silueta de la Peña Aroel, que pone punto final a nuestra ruta. Música No se te olvide, darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros recorridos naturales. Música Música